El segundo día de recorrido nos tocaba ir a la montaña del gigante, pero yo terminé demasiado exhausta por la cueva del queso. Estoy subiendo y bajando lo más, pues se supone que tengo queso detrás de mí. Ya que caminamos mucho, mucho, mucho y subimos montaña hasta llegar ahí. Mis pies dolían demasiado, demasiado, demasiado. El segundo día de recorrido decidí quedarme en el río, pero sin embargo los demás chicos sí fueron ir. Ha pasado súper genial. La subida a la montaña era en vertical. Tenían que subir y resbalaban. Así que yo decidí quedarme en el río. Le voy a poner algunas imágenes de nosotros en el río. Bueno, y el tercer día de excursión realmente tocaba la muy esperada supervivencia. Sobrevivir con frío. Llevar lo más posible sobre tus ojos. Las fotos están en Facebook y en Instagram. Síganme en Facebook y en Instagram si lo desean. Si no lo desean, no lo hagan. No es obligado. Y esto fue lo que ocurrió esa noche con las chicas y los chicos. Hola chicos, bueno, son las 12 y 36. Mis ojos están como que... Y bueno, aquí estoy en una casa de campaña con cinco personas. Y al lado tengo a los chicos que están haciendo tremenda bulla y quieren salir en mi canal de YouTube, pero no van a salir never, never and ever. Aquí tenemos a Sofia, una de las protagonistas de mi primer video. No sé si se ve, pero bueno, son también que están como que... Aquí tenemos a... Hola, 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 hola. Que también salió en mi video pasado. Tenemos a Roxy. Y bueno, y por el otro lado tenemos a las personitas llamadas... No te hagas a dormir, cuando estás más despierta que yo dormir, por favor. Y tenemos a Claudia Esther por allá. Claudia Mimonsal. Bueno, ella es una persona muy enérgica, pero... Shallowgirl.com ¿Cómo, cómo? Shallowgirl.com La niña toca cello, realmente toca cello. Sol toca violín, igual que yo. Y bueno, estas dos tocan bongó, clave, maraca. Ah, también son voces. Voy a grabar a los chicos, porque en serio ellos merecen también un premio, porque nos han llevado las cosas y todo eso. Ah, estamos en una montaña súper hiper mega. Bueno, aquí tenemos a Eric. Es uno de los chicos de Palma Soriano, Santiago de Cuba. ¿Qué tú tocas? Guitarra. Ah, el chico toca guitarra, tiene un canal que se llama... ¿Cómo se llama? Eric. Bueno, tiene un canal que se llama Eric. Es muy famoso. Síganlo, tenemos sus seguidores. Posiblemente ustedes me están... ¡Ay! La casa de campañas está cayendo. La de los otros. Ya, sí, en serio. Y aquí estamos en un apriento. Ay, caballero, qué cosa más grande. Yo quiero dormir. Aquí tenemos a Claudia Esther. La chica que está ahorita. Miren cómo está el hermoso piso. Miren los zapatos. Yo tuve mis pies en tus zapatos. Lau, pase para allá atrás. Por favor, te ven dormir. Ya caí, hoy no hay comida. Nos saltamos la comida. Jajaja. Jajaja. Esto aquí está especial. Está especial. No hay inventos. Para los no cubanos o para los que no son de oriente, esto es plátano, plátano asado, plátano macho. ¡Mira la biarta, mira la biarta! ¡Yummy! ¡Mira la madre de la naturaleza! ¡Mira la madre de la naturaleza!